Yo voy llegando de la playa con mi familia, mi mamá, mi hermana, mi hija, mi hijo y pues voy manejando y le estaba explicando a mi mamá que pues me estaba quedando dormida, ¿verdad? Y después de repente el carro que miran allí, empezamos a echar carreras. Obviamente que él me iba a ganar, ¿verdad? Pero pues ya estoy como la canción que dice se me quitó, se me quitó porque pues el pinche sueño porque ya no me quedé dormida. Y pues gracias a él no tuve un accidente y pues lo bueno que estaba ese día ahí, nos hizo el día y muchas gracias, no sé quién eres porque las ventanas de tu carro estaban súper negras pero pues muchas gracias, de verdad, de corazón.